El Querer Antonio Machado En tu boca roja y fresca beso, y mi sed no se apaga, que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Me he enamorado de ti, y esa enfermedad tan mala, que ni la muerte la cura, bien lo saben los que aman. Loco me pongo si escucho el ruido de tu charla, y el contacto de tu mano me da vida y me mata. Yo quisiera ser el aire que toda entera te abraza. Yo quisiera ser la sangre que corre por tus entrañas. Son las líneas de tu cuerpo, el modelo de mis ansias, el camino de mis besos y el imán de mis miradas. Siento al ceñir tu cintura una duda que me mata, que quisiera en un abrazo todo tu cuerpo y tu alma. Estoy enfermo de ti, de curar no hay esperanza, que en la sed de este amor loco. Maldita sea la hora en que contemplé tu cara, en que vi tus ojos negros y besé tus labios grana. Maldita sea la sed, y maldita sea el agua, maldito sea el veneno, que envenena y que no mata. En tu boca roja y fresca beso, y mi sed no se apaga, que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Maldita sea el agua y fresca. Maldita sea el agua y fresca. Gracias por ver el video. Gracias.